¿Tú qué crees? ¡Es la Madraga! ¡La Madraga siempre tiene sorpresas! Estamos preparando muchísimas cosas para ustedes, de verdad. Estamos extasiados de todo lo que les queremos mostrar. Y una parte de ello también es el día, un día antes de la marcha, en la maraca, el día de la noche. Les tenemos un sorpresón. Y obviamente el día de la marcha se van a sorprender porque va a haber un montón de sorpresas. No te puedo decir porque no es sorpresa. Pero, de verdad, créeme que sí. De verdad, se van a volver locos con lo que les vamos a presentar ese día. ¿Les quieres adelantar algo? Ya te lo llevo a ti. Y el patrón está allá, ¿eh? Claro, yo digo así. Estoy recordando el contrato. Lo que tengo que decir. Pero, como dice Yari, va a haber mucha sorpresa, no solamente del elenco de las cuatro temporadas, sino que también del nuevo grupo de familia que se viene con esta quinta temporada, con esta quinta ola. Y es eso. O sea, va a ser mucha celebración, mucho color. Estamos preparando algo hermoso para el 24 de la más orgullosa. Y también tener nuestro carro el día 25 va a ser maravilloso. Y obviamente este megamix y conjunto de canciones que vamos a tener también, que no las voy a estar diciendo porque la idea es que se sorprendan, ya en el cierre del Zócalo, que es lo más importante. Y obviamente cerrar con algo muy, muy, muy en grande, que nos representa como programa, que nos representa como familia, que está creciendo cada año, en realidad. Pero eso, yo sé que no te dijimos mucho de sorpresa, pero se viene el 25. Eso. Gracias.